Vámonos 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 ¡Para allá! ¡Ajá! Dalalé, Dalalé Hong Kong Vuelve conmigo mujer Vuelve conmigo, ven conmigo para que no se brujen Vuelve conmigo mujer Yo me voy para moro, mujer Pues ven conmigo, mujer Pues ven conmigo, mujer Ya yo sé lo que tú quieres Ven conmigo a gozar Tienes dudas pero mira No te vas a equivocar Ya yo sé lo que tú quieres Ven conmigo a gozar Tienes dudas pero mira No te vas a equivocar Ven, 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 mujer Pues ven conmigo, mujer Que ven conmigo pa' que goces, mujer Pues ven conmigo, mujer Vuelven conmigo, mujer Vuelven conmigo, mujer ¡Vámonos, Gonco! ¡Vaya! ¡Vámonos, Catalina, baila del sol! Freddy González